Hola, vamos a continuar con Personapolleces, efectivamente, y hoy para algunos será más pronto, para otros será más tarde el live stream, porque han cambiado la hora, así que no hay forma de saberlo, así que probablemente sea un desbarajuste los primeros días como siempre, pero bueno, a lo que íbamos, nada, vale. Bueno, siempre tenemos que pasar estos 12 días, así que vamos a darnos presita, y por presita quiero decir, hoy es jueves, ¿qué podemos hacer? Podemos quedar con el monje, creo que deberíamos quedar con el monje, porque Koromaru creo que la habilidad esta ya la aprendió, ¿verdad? Y Fuka es la otra. No va a conseguir habilidades. No hay cepillo para ti, perro. Y contigo ya hemos leído, ¿verdad? Perdón. No va a conseguir nuevas habilidades, de eso nada. Quiere que lea. Jamás. Antes muerto. Pero refrescos ya están comprados, bien. Vale, pues vámonos. Vamos a quedar con el monje. Aunque antes de eso, oye, ¿y esto cómo va? No sé si tengo su persona, es la torre, pero creo que está en nivel 9 o nivel 8, creo que no va a hacer falta coger ni la torre. El día 25, vale. Por fin ya se acerca, esta vez ha tardado. Vámonos. ¿Por qué no me te detrás? Porto, no lo sé. Pero tenemos que pasar los días relativamente rápido. Ya que me gustaría que hoy sí que termináramos. No termináramos, que llegáramos al siguiente punto. De... De esto, del persona de... Antes del jefe. Para ir a Tartarus y esas cosas. ¡Ey, cómo va todo! ¡Guay! Ya es otoño, será mejor que empiece a coger el ritmo. De nuevo, mucho ritmo tienes comparado con los demás. Pero no va muy guay. Ya llega el invierno, es una estación complicada para que la gente... Para la gente que no logra coger el ritmo. Yo no logro coger el ritmo, que para mí... Así que para mí es una época muy mala. De nuevo, ya has cogido más ritmo que los demás. ¿Te preocupan los otros exámenes? No, además ya las hemos visto. Muy bien, así me gusta. Pero ¿y si sí? Baila, te sentirás bien como yo. No sé si esa es la solución. ¿Y qué más da si sacas mal las notas? No vas a morirte, no te preocupes. Eso ya lo veremos. Oye, ¿tú tienes joyas nuevas o cosas? Sí tienes cosas nuevas. Eventualmente esto me será importante para hacer las cosas de hacer. Pero bueno, hemos vuelto a adelantar a la fecha. A ver si pudiéramos... ¿Por qué me estoy yendo si vengo a hablar con el monje? ¿Tengo su persona solo por curiosidad? No, padre, ni falta que hace. Esta gente de por la noche no son exquisitos. Monje, es que no quiero sacar personas. Pero estás al nivel 9, o sea que esto va a dar igual. ¿Serás? No creo que el vínculo se fortalezca. Da igual, es del nivel del 9 al 10. No va a ser necesario. Esta vez hace falta una sonrisa. ¿Por qué no haces como yo y sonríes enseñando esas perlas que tienes? No sé yo si el protagonista sabe hacer eso. El nivel 10 llegará pronto. Ok, la siguiente vez ya es el nivel 10. Pero nosotros sin prisa. No me puedo creer que hayamos vuelto a estar prácticamente jugando en directo a esto otra vez. ¡Eh, tú! ¿Dónde estás que no estás nunca en la sala de profesores, mamón? Así pues, Masamune Date decidió seguir a Hideyoshi Toyotomi y se dirigió a Daguara. ¿Podéis sentir el dolor desgarrador que produjo tal decisión? Ah, ojalá hubiera nacido yo en aquella época. Podría haber acompañado a Masamune Date. Muy bien, ahora sí, agarraos que vienen curvas a partir de aquí. No parpadeéis que os lo perderéis. Qué sueño, que no parpadees te ha dicho. La era Sengoku. Los días en los que los hombres estaban en el apogeo de su esplendor. La era moderna es horrible. ¿Qué ha sido del espíritu samurai? A ver, repensemos lo que hemos aprendido sobre la era Sengoku. Primero fue la mejor era de todas. Segundo. Me he obligado a seguir despierto. O sea, que no hemos dado nada en clase tampoco. Ah, ni siquiera los samuráis me hacen subir. Me hace falta subir. Ahora sí, ya. Antes de noviembre. Bueno, o en noviembre a ser posible. A principios. Como muy tarde. ¿Algo sobre samuráis? No, nada. Y un pey. Bien, bien. Hablemos de Fogis. ¿Qué es? Robabicis. Fuka. ¿Quién es Hidetoshi Odawari el repeinao? El bebé, esos no cuentan. Repeinao, bebé, están al nivel 9 al 10. Esos están listos para subir cuando queramos. O sea, no cuentan. Que no, bebé. En otras palabras. Fuka o Robabicis. Y por aquí, nada, la luna. Y eso es todo. Ah, y Mamoru. Es el sol, ¿verdad? Sol, creo que es el sol. Pues eso. Robabicis o Fuka Fogis que... O Fuka Gis que... Alguien me habla por el móvil. Aquí a veces puede ser que me hablen los compañeros en plan Junpei o Akihiko. Tengo que acostumbrar a mirar el móvil, no vaya a ser que me los salte. Pero bueno. Fuka, ¿cómo que sin asunto? Perdón, ya que esto es un poco arrepentido, pero me gustaría que me desees con algo. Podemos quedar bueno. Robabicis, estáis todos locos. ¿Qué nivel tienes, Robabicis? Siete, eh. Oye, ¿tengo persona del mago? Sí, Randa. Ah, ok. Por fin se han acabado los exámenes, así que te gusta Randa. Colega, de repente estoy cansadísimo, pero no importa, colega. Esto no me gusta un pelo. Yo, yo... Eh, no me importa, pero vale, vamos a quedar. Gracias, vamos a un sitio donde podemos hablar en privado. Suéltalo. ¿Te pasa algo? A ver si lo adivino. La profesora esa no estabas enrollado con ella y solamente te estaba dando clases extraescolares y se lo habías malentendido todo este tiempo. ¿Te pasa algo? Estaba saliendo con ella de verdad, sigo sin creérmelo. Deberías irte con ella. Deberíais hablar. Apáñatelas como puedas. Tío, ni siquiera recuerdo en qué punto estaba tu vínculo social. Hace mucho que no quedamos. Pero por otra parte deberías irte tú, sí. Una cosa. Cuando la trasladen, no... Sabrán que es por lo vuestro y tal. Si te trasladas tú también... ¿No la volverán a trasladar a ella? Uno o dos. O tres, pero bueno. Veste con ella. Sí, sí, sí. Eso es lo que pensaba. Quiero decir... Quiero. Solo... Emiri dijo que no puedo. Es como... Todo de repente no responde a mis llamadas o responder a mis textos. Probablemente solo hace esto para protegerme, pero... Pero todavía... No puedo simplemente estar aquí y hacer nada. Tengo que pensar en un plan. Y necesito tu ayuda. ¿Yo? Tomochica me ha hablado de sus problemas que sigo pensando que son inventados. Tengo la sensación de que nuestra relación se ha fortalecido. Pues vale. Bueno. Me ha despedido Tomochica y he vuelto a la residencia. Maldito roba bicis. Robando sus bicis. Con sus novias inventadas, probablemente. ¡Ah, hola! El número de perdidos ha aumentado últimamente. Vayamos donde vayamos siempre. Hay algo que nos recuerda que aún tenemos que luchar contra las sombras. Pero ya solo nos queda una. Y por fin habremos terminado. Eso ya lo veremos. Oye, Misuru. Tú estás en el consejo escolar o cosas de esas, ¿no? ¿Lo de Tomochica es de verdad? ¿O me la estás dando con queso? Netas ayudan, no. Pero a veces cuando me meto en internet me pongo a pensar el útil que resulta a la hora de establecer vínculos con otras personas. Uff. No te creas. Esto de las redes sociales es esto mentira. Nuevamente no le prestamos atención a esas cosas. Pero cuando buscamos información en internet, conectamos con otros y formamos vínculos. Ah, perdón, ha sonado raro lo que he dicho, ¿no? Solo quería compartir mis pensamientos con alguien. Pues vale. ¿Soy yo? O sea, nada ha cambiado. Parece distinto a como era antes. Es verdad. Son imaginaciones tuyas. A ver, cambiar, cambiar... Ahora está más motivado para seguir haciendo lo que ya estaba haciendo. Porque... ¿Qué es un Shinjiro? Nah. Ah, no, tiene una hora totalmente distinta. Fíjate mejor la próxima vez. O sea, cuando vuelve de correr casi parece que sale humo del cuerpo. El tío está a tope. Ya, no. Pero eso es porque hace frío. Ahora afuera, ¿sabes? Pues estamos en octubre. Y el calor corporal y... Se evapora el sudor y esas cosas. No lo entenderías. Vale. Tú estás... Tu vínculo hecho. El crío. Creo que no hemos terminado de ver la tele con él. O sea que puede ser una buena opción. Y... Mutatsu quiere subir al nivel 10, pero nosotros sin prisa. Vale, creo que el crío no he terminado de ver la tele con él. Es el mejor momento. Y ha quedado la última peli de la saga. Estoy seguro de que va a ser buena. Me da sensación de que Amada tiene ganas de quedar. Me da coraje, lo cual me da igual. Pero vamos. Esto tendría que ser su habilidad ya. Sí, y no tuvo que intentar matar a compañeros de equipo ni nada. Tener nervios de acero. Excelente juicio circunstancial. Circunstancial. Vale. Que hay que ser para ser un tío duro. Saber cuándo salir corriendo a pedir ayuda. No, como otros. ¿Puede? ¿Puede? Por supuesto. Eso es imposible. Depende de las ganas que le pongas. Además, ¿sabes cómo funciona el universo este? Si lo deseas, muy fuerte. Todo es posible. No. Amada ha aprendido a compararse como un adulto tras observar al protagonista de la película. Ah, sí. Ventajas, que es a lo que hemos venido. Dame, dame, dame. Recoplar automáticamente 10 puntos, o sea, 10 P tras el combate. No, por turno. Oh, eso es mejor. Ojo, que rápido. No pienso llevarle a la cama. Creo que mi coraje ha aumentado y esas cosas. Y ahí se quedó durmiendo. Porque vamos... No es nuestro trabajo. Hola, eventos. Oh, perdón. No uno estaba aquí, así que pensaba que sería bien. Es raro verlo aquí. ¿Es para el equipo de archería? Sí, el profesor quería un reporte. Entiendo. Eso es mucha responsabilidad. Oh, no realmente. No es nada comparado con lo que tienes que hacer. En realidad... Ah, quería preguntarte algo. ¿Es el negocio familiar? Literalmente. En mi caso... No creo que realmente no tengo razón. Quiero decir... Sé toda la historia sobre mi padre ahora. Yo creo que todavía podría resolver los errores que le dejó detrás. Tal vez debería haber pensado sobre esto antes, ¿eh? Pero me ha tardado tan tiempo para empezar a preguntarme a mí mismo. Eso es entendible. Este evento, por cierto, no me supersuena del original. El último... El único momento que recuerdo en el que vuelven a interactuar estas dos ya es cuando... Despiertan su persona guay. Y esto no es aún. Parece que todo el mundo tiene su propio razón por luchar. Bueno, derrotar a los shadows es probablemente una buena razón, ¿eh? ¿Qué estás tratando de decir? No estoy exactamente segura. Pero todo va a ser después después del próximo monstruo. Pero no hay mucho punto en pensarlo. Eso es verdad. Una vez que ponemos un fin a esto, podemos volver a una vida normal de la escuela. ¿Si estaba? No me acuerdo. Las clases han terminado por hoy. A lo mejor estaba ya, pero yo lo recordaba más repentino. Porque no te creas que interactúan mucho en Mitsuru y Yukari, excepto cuando ya sí que despiertan la persona. No recordaba esa escena. Yuk acaba de salir de esa sala. Me pregunta qué hacía allí. Parece que tiene un mal día. Seguro que se ha encontrado con el engominado. Eso cualquiera le pone de mal humor. Bueno, vamos a ver. Tenemos follisques varios. ¿Todas? Excepto la Cuatro Ojos, que todavía no quiere, porque yo que sé, no hemos quedado con ella. Además, le dimos un beso alguna vez. Eso es todo. No podéis huir del follisque. El follisque os persigue. ¿Follisque con quién? Ahora sí que sí. Mulata, Yukari o Fuka. Dijero que se espere. Por tomárselo mal. Por literalmente acosarla sexualmente y que se lo tome mal. Fuka, ¿qué nivel tienes? Cinco, ok. O sea, Cedotisa deberíamos tener, ¿verdad? Si quedamos con ella la otro día, sí. Fuka, Yukari y Mulata. Mulata debería estar también en nivel altillo, ¿no? Siete. ¿Y tú qué? Ya que estamos mirando a todo el mundo. Siete también. ¿Y tú qué? Fuka. Uno, dos y tres. Elegir. Follisque a la una. Follisque a las dos. Follisque a las tres. No sé cuánto retardo hay hoy. Por cierto, he tenido un poco de problemas con internet. Espero que no se cuelgue. Pero seguro que no se va a colgar. Pero si pasa algo raro decirlo. Aunque claro, si se me quita internet, pues no lo voy a saber. Pero... ¡Vamos! ¿Estás libre de algo que quiero hablar contigo? Es de envenenar gatos. Aunque la última vez hiciste bien la comida, pero todavía no me fío. Puede ser un veneno de esos que actúan a largo plazo. Vamos a la azotea, venga. ¿Estás libre de algo? Decidí que quería ser capaz de hacer más que solo bolsas de rosa. Empecé a aprender a cocinar porque quería agradecer a todos por lo que han hecho para mí. Pero solo saber cómo hacer bolsas de rosa no va a cortar. Me dijo que necesitaba hacer algo más, pero luego empecé a confundirme de mí. Eso es cuando pensé de ti. Algo me dice que este vínculo social es de relleno, ¿eh? No tenéis nada preparado para este nivel, ¿a que no? Y dices... ¿Quieres que continuemos con lo que estábamos haciendo? ¡Sí! ¿Seguro que no te estás pasando? Había que meter 10 escenas, no sabíais qué meter en esta. Comprensible. Venga, ¿qué es lo peor que puede pasar? Quiero darle gracias a todo el mundo por hacerme encontrar mi sitio en el mundo, en la cocina, y hazme un sándwich. ¡Esa es la actitud! No te dejes llevar tanto, ya eres muy útil. Ya eres muy útil, de vez en cuando nos das bufos y esas cosas. Guiño, guiño. Percibo la poderosa determinación de Fuca. Parece que nuestra relación se ha estrechado, pero no lo suficiente todavía. Pero, si esto es el nivel, ¿qué nivel? Ah, 6. No. Todavía no. Todavía queda un poco. Pensaba que era más nivel. Eh, un poquito. No. Bueno, pues hoy no ha pasado absolutamente nada, pero bueno, poco a poco. Sin gatos cerca no es lo mismo. Anda, has vuelto. Oye, Kijiko, creo que no termine de ver el boxeo contigo nunca. Pero por otra parte puedo sacar a pasear al perro. Decisiones. Nunca sé lo que estás pensando, incluso cuando te miro a los ojos. ¿Qué piensas hacer la próxima operación? ¿Cómo ya sabrás ser la última? ¿Hay nervios? A ver, nervios técnicamente hay. Dentro del cuerpo suponemos que tenemos terminaciones nerviosas, aunque no lo sé seguro. Por supuesto, ¿qué va? Bleh, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿En serio? Vaya, me impresionas. Me lo es habitual ver a alguien mantener la compostura en momentos así. Gracias, Lobo Aureo, por la suscripción. Compostura y eso. Vale. ¿Yukari? Es un poco raro preguntarlo ahora, pero ¿tienes alguna razón para luchar? Ja. ¿Bleh? Ya, bueno, espero que lo encuentre. Lo, yo, ¿qué? ¿Me trata de usted ahora? La próxima batalla será la última, así que dejémonos la piel. ¿Alguien más quiere quedar? El robot quiere leer, no sé si los yakuzas he leído ya con ella. Nada. Pasando. ¿A quedar con el perro? Hace mucho que no hay referencias, hace mucho que no hay referencias en la tele. Yo quiero referencias. Nada, justo a tiempo, ¿te hace ver otro DVD juntos? Todo eso es un combate del campeón de peso pesado, al que consideran el mejor de todos los tiempos. Hace tiempo metí en un DVD la grabación de la tele y ahora me ha dado por volver a verlo. Asana del Vida, los ojos de la emoción, coraje y la nueva... Venga, vamos. Que tienes la persona nueva y hay que celebrarlo. ¡Bien! Hoy vamos a ver algunos de los mejores matchs que los campeones de la vida. ¿Hm? Y aquí estamos con el primer match de los cualificadores. En la red corner tenemos a Akihiko Sanada-kun, de Gekko-kan High School. ¿Es mí? Sí, se te ve muy joven. No puede ser de hace tampoco muchísimo tiempo, pero vale. Dos años, supongo, ¿no? Cuando comenzó el instituto empezó el boxeo, creo, ¿no? Se te ve muy joven. No, ¿solo son dos años? De gracias a N.M. por la suscripción también. ¿Cómo recuerdas lo que vas... Oye, una cosa. ¿Había comentaristas ya con combates súper amateur de qué edad tenías, me has dicho? No, la verdad. Diría que sí. Ni idea. Nunca he estado delante de mucha gente. Jamás. Es... Es plausible. ¿Y yo qué sé? Ah, no, no me refería a pelear. O sea, toda tu estrategia es pegar sin que te peguen. Gracias. Parece que se me ha hallado el potencial de su interior tras ver el DVD. Y eso quiere decir que ahora puede... Chetarse. Eso es bueno. Es muy bueno. No va a haber otra vez, ya lo sabes, pero vale. Gracias por el coraje. Lo tiraré a la pila de coraje que me está sobrando. Ya, pero espérate un momento, porque el comentarista ha dicho que en la ronda 2... Inmediatamente después de la primera vuelves a luchar tú otra vez, dos combates seguidos, pero ¿cómo va esto? Así no funciona el boxeo, deberías saberlo. No. Tú mismo. ¿Qué clase de competición es esa? Un rey de la pista, pero en boxeo. Tengo mensajes. Ah, sí, es domingo. Follisques, quieren quedar. Hoy es un domingo normal, no es nada especial. O sea, que deberíamos quedar con cuatro ojos porque el resto ya querían subir, ¿verdad? No me dice que es una buena opción, pero esta seguro que sí que me lo dice. Hola, soy Fushimi, ¿quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no haberte lo dicho antes, si tienes tiempo y te interesa, bla, 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 bla. Joder, es una buena oportunidad. No te voy a aceptar todavía porque lo primero es lo primero y si no, no me dejan. Ver la tele. Es el día del señor, el señor Tanaka. No podemos no ver la tele. Hola, 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 bienvenido al programa de TeleTiéndose. Increíbles artículos de Tanaka. Soy el presentador. Tono que venga a vosotros en directo mis increíbles artículos. Os enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos un lote divertido de Halloween. Mira qué casualidad. Es que ya digo, estamos jugando prácticamente en directo. Ahí es 25, aquí es 27. Halloween está a la vuelta de la esquina. Prepárate de antemano con esto. Máscara de calabaza. Ok, ojalá fuera una decoración de verdad y pudiéramos ser un traje. Transformate en la calabaza más cookie de la ciudad. Madre mía, es maravilloso, pero todavía hay más. También caramelos a casco por 50. 24.800 yenes. Me está subiendo mucho los precios para caramelos que me recuperan vida y no los quiero. Pero ok, venga, vamos para allá. Quiero esa máscara. Quiero ser una calabaza este Halloween. El próximo día presentaremos un lote de entrenamiento para samuráis. No os lo perdáis. Ay, mierda. Hablando de samuráis, no fui a hablar con el puñetero profesor de los huevos. Quiero ese casco. Eso es todo por hoy. Lo hemos metido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el próximo domingo en el mismo canal y estoy a punto de estornudar. No. Vamos. Ah, hablando de follisques. Quedamos con... Ah, no. Porras. Deberíamos quedar con Akinari. ¿Qué hacemos? ¿Follisque? ¿Posible con Chihiro o quedamos con el Capitán Sonrisas? A ver, es una pregunta rara, pero tengo que hacerla. ¿Mi época de superhéroe terminará cuando dejemos de luchar? Tío, ¿cuántas veces hemos hablado de estos? Ya, tienes razón. Oh, hombre, normal. ¿Qué es esto? ¿Qué querían decir aquí? ¿Qué ponía aquí originalmente? Necesito contexto. ¿Qué estamos diciéndole? Porque no creo que estamos diciendo... Oh, hombre. ¿Ah? Colega, relájate la bordería sobra. Es que no sé lo que te he dicho. Pero vale. Junpei sigue re que re con que somos héroes y cosas así. Por supuesto, vamos a salvar a la ciudad, ¿no? Y el mundo también. Además, si la próxima versión sale bien, seremos imbatibles. Seremos unos verdaderos héroes. Nunca lo había visto así, pero entiendo a qué te refieres. Además, nos vale ganar el próximo combate, entonces ya. Tenemos que ganar de todas formas. Si perdemos, literalmente nos morimos, creo. Cada combate de jefe. Sacaba el mundo. Así que nada ha cambiado, en realidad. Oye, el otro día me dijeron que fuera a mirar los ordenadores, pero... No había ninguna grabación. Pero a lo mejor es que tarda un tiempo más de lo que me han dicho. Eh, 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 eh. Esto es lo que había dicho yo. Se ha parado en live stream, a ver si vuelve a reconectarse. Porras No, no, no me ha vuelto A ver si vuelve Sabía que esto podía pasar Hemos vuelto Darle un segundo Ahora hemos vuelto ¿Dónde nos hemos quedado? Creo que estaba hablando con Junpei o con Yukari ¿Verdad? Puede volver a pasar, no estoy seguro de por qué es Pero en el portátil, y yo creo que es la conexión Del cable Junpei tampoco ha dicho nada útil Y Yukari, esto luego cuando lo vuelva a resubir Como eso no se corta la grabación Pero el live stream sí Yukari ha dicho Nada Que Que Junpei siga hablando Que somos héroes o no sé qué mierdas Y que Tendremos que esforzarnos en el siguiente jefe Y digo, pues como todos O si no Palmamos Así que eso Bueno He subido a ver las grabaciones Porque el otro día dijeron De las grabaciones Pero no había grabaciones Aunque me avisaron Digo, a ver si de verdad sí que hay alguna Aunque haya pasado un par de días Desde que me lo dijeron Y efectivamente Hay una nueva grabación Así que veamos Más anime polleces Y si vuelve a irse Decirlo rápido Joder El día no sé cuál No me he fijado 12 del 9 Ah, esto Pensaba que esta escena La habíamos visto ya Pero no Parece la habitación de Yukari Esto tiene que ser un lavado de cerebro A niveles Completamente de todo el De todo el país Para que Tengan la No sé Que aunque diga Que no quería vestirse de sirvienta Luego sí que lo haga Para ver No puede ser Tranquila Que me parece que es un traje Que podamos desbloquear luego O sea que Ya te lo pondrás Ya Senpai Yukari-chan ¿Estás ahí? Necesito tu ayuda Con algo Claro Un momento Lo sé Lo diré Voy a llevar Fuga Conmigo Al menos O sea que lo haré Entonces no voy a estar Solo No voy a llevar ¿Qué acaba la grabación? Lástima, nos hemos perdido lo bueno. Creo que luego desbloqueamos el traje de verdad para que lo lleven en el combate, así que ala, ya tenemos un objetivo. Pero yo pensaba que esa grabación era antes, pero no, era ahora. Hablando de eso, ¿con quién habíamos...? Ah, sí, teníamos que decidir si quedábamos... Espera, es día 25. Queda un poco de espacio, tengamos Taiyaki que no sé ya ni cuántos compré, tírale pa' dentro. Ahora sí, robot. Cuando se nada empezó a correr analicé el tiempo a la distancia de la energía de la que había consumido. Basándome en el resultado general, le preparé un régimen a medida. Estaba tan contento con mis sugerencias que piense incorporarlas a su rutina. Me alegro mucho haberle sido de ayuda ya, pero proteínas, seguro. Ah, y es domingo, tele. En el próximo episodio de Fenix Ranger, Federman R, episodio 36. Hombre o hormiga, el apetito con patas. ¿Halcón miró a hurtadillas en el baño de señoras? ¿Por qué se dedican...? Vale, noticias de hoy, apatía y esas cosas. ¿Otra vez? ¡Ay, Dios! Esto es malo. He guardado en el mismo... He guardado en la misma ranura que había guardado... Porque no sé qué hacer. Creo que debería haber vuelto a conectarse, ¿a que sí? Conexión inestable, maravilloso. ¿Hola? ¿A qué se ve la imagen negra? Yo la veo negra, por lo menos. Esto es un pequeño problema, no... Dejarme actualizar. El problema, sobre todo, es que... No sé si lo puedo solucionar... En general. Porque... Estoy conectándome... Por USB... A un conector para la conexión del cable, vamos. Podría intentar conectar por Wi-Fi, a lo mejor no se corta... Yo creo que los problemas del conector... Si vuelve a pasar, lo pongo por... Acaba de volver a pasar. ¿A que sí? Vamos a probar... Vamos a probar... Vamos a probar... No, de todas formas es tontería mostrar esto... Vale, a ver, eso... He cambiado... He cambiado el Wi-Fi... A ver si... Puede ser que a lo mejor, ya digo... Haya algún lag... Haya algún retardo... Haya algún paroncillo... Pero por lo menos no se debería cortar, cortar... Pero es que me está yendo mal el... Por el cable... Vale... Vamos... ¿A qué íbamos a hacer hoy? ¡Ah sí! ¡Ah sí! Dos opciones... Podríamos... Quedar con... El Capitán Sonrisas... O podríamos subir a... La Cuatro Ojos... Lo que falta para seguir el Foyisque... ¿Qué preferís? Pero si no quedamos... Con el Sonrisas... Es posible... Que no podamos terminar a tiempo su vínculo... No lo sé seguro cuántos domingos nos quedan, la verdad... ¿Con quién quedamos? También tiene mala leche que... Los domingos sean los días en los que podamos... Subir a esta gente... Y hayan dos vínculos que hay que hacer solamente en domingo... A lo mejor si hay algún día de fiesta... También podemos quedar con el tipo este... Sonrisas... O Cuatro Ojos... Foyisque... Le contesto al móvil... Uno, dos y tres... Foyisque... ¡Ah! Cuidado... En estos eventos de los domingos hay que contestarle lo que quieren oír... Porque si no, no subimos esos puntos y hemos perdido el tiempo para nada... No sé qué has dicho, perdón, no tienes voz en este evento... Menos mal que sigues dando el libro de ilustraciones, pero... Perdona por el cambio de tema, sigo preocupada por el dinero desaparecido... ¡Ah, sí! Robar dinero, es verdad... Te dedicabas a eso... ¿Besar? Espero que sea un error... Esté de pensar que podría haber un ladrón en nuestro instituto... Podría ser tú... No te preocupes, no has sido un ladrón... Has sido tú... ¿Cuánto falta? Quizás se arrepienta ahora... Quizás se arrepienta quién... Es... Necesita la frase... Necesitan las frases no poder ser malinterpretadas... No sé a qué se refiere realmente, que se arrepienta quién... El ladrón... El profesor por haber cometido un error... ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Cuánto falta parece neutral... Pero no creo que dé un resultado bueno... No sé, seguro... Va a ser un poquito a suertes... Una, dos o tres... El uno puede ser como... Ha sido un malentendido... Pero quién sabe... Y que se arrepienta quién... Es que el tres no tengo ni idea a qué se refiere... Habremos perdido el domingo para nada... Decisiones... Eh... Seguro que no ha sido un ladrón... He sido yo... Esta era la buena... Claro, no, no puede ser... Como siempre, el consejo estudiantil no debería hacer acusaciones así... Debería seguir tu ejemplo, poeces... Y debería seguir tu ejemplo el tío este repeinado... Que estaba buscando ahí al fumador... Hasta debajo de las piedras... Acusando literalmente a todo el mundo... Menos a mí, por algún motivo... Te parece bien si te invito a algo como agradecimiento... Uh... Todo lo que sea gratis... ¿Con qué dinero lo vas a pagar? Hemos pasado un rato más juntos en la zona de tiendas... Comas... ¿Quién las necesita? Hemos pasado un rato más juntos en la zona de tiendas antes de volver a la residencia... Hola, ¿qué tal el día? Eh... Decente... No la hemos cagado... Por lo menos... El perro también... Como vaya a quedar Chihiro con el perro... Me voy a cagar en todo lo que se menea... Y esto es igual a las competiciones deportivas... Cuando alguien es consciente... De que el siguiente combate será el último... Hay dos tipos de reacciones... O se ponen nerviosos y se tensan... Lo que les impide desplegar sus verdaderas capacidades... O se ponen más a tope todavía... Obviamente yo pertenezco al segundo grupo... A veces me motivo hasta entrenando... A lo mejor... A lo que voy es que cuanto más entrenes... Con mayor facilidad sabrás si puedes alcanzar la victoria... Ya, tu abuela no tienes, ¿no? Robot... Plantas... Creo que ya lo hemos hecho... Sí... Robot... ¿Hemos regado las plantas tú y yo? Sí... Ya hemos regado las plantas... Entendido... No... Puedo quedar con nadie de la residencia... Así que perro... Por favor... Que no sea Chihiro la que nos encontramos... De paseo... Ah... No hacía falta quedar con este... Pero bueno... Puntos gratis que no valen para nada... Tú ya querías subir... Uy... Hola, payeces... ¿Qué haces por aquí tan tarde? Ah... Tienes voz... Buen chico... La verdad es que a lo mejor podía haber... No... Oye... Tienes distintos chándalos... O siempre te pones el mismo... Koromaru y yo hemos vuelto a la residencia... A lo mejor en lugar de quedar con el perro... Podría haber mirado el ordenador... Aún hay programas que tenemos que ver... Pero creo que ninguno me da ninguna ventaja ya que necesite... Ah... Se me acordé tardísimo... No esperaba que la profesora... Terauchi... Hiciera una jugada legendaria en el Mayón... Nunca había tenido tan mala suerte... ¿Es por el mes? Ah... Es que no lo supero... A ver... ¿A quién le pregunto... Esta vez? Tú, polleces... En la mayor parte de Japón octubre se considera el mes sin dioses... Porque no es tan... No es tan qué... Pero hay una región que en cambio lo llama el mes con dioses... Porque allí es donde van... ¿Sabes cuál es? Yo que sé... ¿Hawai? ¿Se van de vacaciones o algo? Bueno, no claro... Hawai es un estado americano... No es... Una región japonesa... Pero bueno, está al lado... Dotonbori... Izumo... Ise... Ni puta idea... Marinador... Marbella... Literalmente no tengo ni idea de lo que me estás hablando... Pero vamos... Así tal cual... Izumo... Venga... Vale... ¡Bingo azado en el clavo! Todos los dioses de Japón se reúnen cada año en Izumo... Para reunirse y forjar relaciones entre ellos durante todo el mes... Ojalá me bendijaran con una relación amorosa... Pero antes necesito dinero... Luego encontrar el amor y luego trabajar mucho... Así que tendré que ir primero al santuario Naga... Naki... A presentar mis respetos... Ay, ya es demasiado tarde... Qué mal... Mira, no sé de qué estás hablando... ¿De qué ha ido la clase de hoy? Esto entra en el examen... ¿Algo... Alguna opinión sobre la clase? Parece que Junpei duerme muchísimo... Debe estar guardando fuerzas para el combate... Es una táctica interesante... Si será eso... Tío, fui a la escena de secundaria... Para ver a las chicas que llegaran ahora en el próximo año... Y los polis se meterán encima... ¿Te lo puedes creer? Consigues caquearme... Pero no llegué a ver si había alguna tía buena... Mira, no voy a dignar nada de eso con una respuesta... Pero a ver si va a resultar que hay algún poli bueno de verdad... Junpei... Hablando de Junpei... No... Hablando de... No estoy haciendo la misión del tontolaba del profesor... Abran paso... Necesito ese casco, Samurai... El profesor Ono no está, que raro... Tomando el café como un buen funcionario, de verdad... Debería irme ya, no hay tiempo que perder... Si camino rápido hasta la estación, llegaré en 7 minutos... Pero si tengo en cuenta la velocidad en la que el tren para en la estación... Quizá no baste con 3 minutos... Ah, sí, esta noche me encargo yo de la cena... Así que son 12 minutos más para comprar comida... Será mejor que calcule el índice de presión al aplastar las patas para evitar ineficiencia... Necesitas un hobby, aunque sea coleccionar sellos... Algo aburrido... Pero algo... Si el diámetro de una patata media es de unos 12 centímetros... Eso da como resultado... Va, nada... No vale la pena tomarse la molestia de ir a casa... Me quedo en el instituto... Ah, eres tú en el instituto... ¿También quieres pasar la noche al instituto? No... Hasta que no secuestren a nadie, no... No lo entenderías... ¿Buscas al profesor o no? Ahora que le dices que últimamente no he visto ese casco... Quiero decirle a ese profesor... Tampoco puedo perder tiempo buscándolo... Así que vuelve a intentarlo más tarde... ¿Sabes? Su yelmo es una pieza muy bonita... Nunca le diría eso al profesor o no... Porque me hablaría de él sin parar... Pero es artesanía de gran calidad... La línea curva de la parte superior es un arco ideal para absorber impactos... Un arco así puede absorber alrededor del 48% un impacto desde arriba... ¿Cuántas posibilidades hay que te peguen desde arriba? Eh... A lo mejor en caballería... Después está el material... No solo es un trozo de metal grueso... De hecho es un metal extremadamente fino... Con capas de cáñamo trenzado con precisión... Que lo hacen más práctico... Interesantísimo... El profesor Takenozuka queda a este tío siquiera... Además de la chapa... Sigue dando la chapa con su clase... No la había leído... Pero me había venido lo de la chapa directo también... Y eso lo explica... ¿Ves? Es una pieza maravillosa... Me encantaría tenerla entre mis manos... Sin embargo aquí estamos... No es nada sobre su origen... La arqueología no me interesa... No es arqueología... Es historia... He aprendido cómo se fabricaban los yemos antiguos... Arqueología es más lo que tú me has dicho... Cómo se fabricarían... Aún así no he subido de nivel... Así que que te den... Parece que el profesor no nos vuelve... A tomar por saco... Maravilloso... Siento que eso ha sido útil... Supongo que no te pueden dar muchos puntos... En ese evento... Yukari... Fuka... O... Nada porque ya está a nivel 9... Nada... Yukari o Fuka... Foyisuke 1... Foyisuke 2... Voy al váter mientras tanto para celebrarlo... Pero... Estaban hablando mucho de Junpei... Pensaba que iba a tener algún evento con Junpei... En el móvil... Pero no... Siento que mi mente comienza a divulgar... Hay alguien atrapado en tártaro... Me sigue dando igual... Yukari... Vale... Nueva hamburguesa... Oh... Un momento... ¿Esto es algo? ¿Has probado nuestra nueva hamburguesa con... Nuestra nueva hamburguesa con... Ingredientes secretos? No... Ya me sé cuáles son vuestros ingredientes secretos... Además... Nuestra patata frita tiene extra de sal... Para que bebas más... Yukari... Eh... Pues... Foyisuke... Que además nivel... 3... Dios... Tienes que subir rapidito... Tengo persona tuya, ¿no? ¿Había mensaje de Centro Comercial Paulonia hoy? ¿Te unes? Tengo a Narciso... Maravilloso... Tírale... ¿Tú querías pasar por algún lado? A lo mejor podemos ir a tomar té... Primero y luego de compras... ¿Te parece? Sí a todo... Ya sabes cómo funciona esto... Siempre hay tiempo para comprar drogas... Siempre hay tiempo para comprar drogas... Bueno, cuéntame... ¿Quién era? ¿A qué ha venido eso? ¿Estás bien? ¿Quién era? ¿Qué ha venido eso? ¿Estás bien? Por ahora aún no hay uno... ¿Estás bien? Ah, bien. Era publicidad, seguro. Siempre pasa lo mismo. ¿Hace cuántos años murió tu padre? A ver. Siendo... Justos. A tu padre ya no le importa. La verdad. La Yukari parece enfadada y tal. Me he quedado con ella en silencio hasta que se ha calmado. ¿Yukari ha compartido sus sentimientos más profundos? ¿Y solo es el nivel 3? Bueno, ahora 4. Ahora la entiendo un poco mejor. ¡Padre muerto! Traumas. Vamos para allá. Está en el bote. Por lo menos sabes que nosotros no lo vamos a contar. He salido del centro comercial y he vuelto a la residencia. Porque eso de hablar, pues no. No lo practicamos. No lo practicamos. Saludos, pronto habrá luna llena. Aún queda tiempo. De cara a la batalla final me he preparado para desplegarme en la tártaro. Sigue siendo raro que lo llaméis la tártaro. En cualquier momento. Buen chico. A Caromero también se le ve motivado y preparado. Ah, hace 10 años que se muere el padre. Bueno, entonces ha pasado ya tiempecico. Pero aún así es un poco incómodo. Oye, que esta pregunta te resulta extraña, pero tengo que hacerla. ¿Estoy siendo de ayuda? No hay muchísima gente que le afecte la luz y la oscuridad. Te voy a ser sincero. Por supuesto. Supongo. Podría ser peor, aunque de nuevo echo de menos a mi Shinjiro. Devuélveme a mi Shinjiro. Ya veo, tengo que esforzarme más. Quiero que mi madre y Araki estén orgullosos de mí. Ya, pues podrías haber empezado no intentando matarle. Como idea. Cómico ha hecho una sorprendente observación en la revista de deportes. Su declaración de que Nostradamus produjo la apatía ha calado en la mente de muchas personas. Lo hizo un cómico. A lo mejor estaba siendo irónico. Da igual. La baja moral que hay desde la partida de Araki es preocupante. Todos parecen estar disfrutando de sus vidas más que nunca. Diría que la partida de Araki los ha ayudado a crecer y madurar. Perdona, me he perdido. No te estás contradiciendo, robot. No tienes un chip lógico o algo así que te ayude a ver que lo que está diciendo tiene sentido. La baja moral que hay desde la partida de Araki es preocupante. Todos parecen estar disfrutando de sus vidas más que nunca. Esas dos frases se contradicen. La baja moral es preocupante pero todos están pasando solo puta madre. Diría que la partida de Araki nos ha ayudado a crecer y madurar. Falta una frase ahí o algo. De transición de una cosa a la otra, da igual. ¿Qué más da? Pero el caso es que no sé si he terminado de ver el perro la tele. Vamos a ver. Gormaro tiene el mando de la tele. No va a conseguir nuevas habilidades. Lo siento perro, ya he visto suficientemente la tele contigo. Una lástima. Pero creo que me falta alguna habilidad contigo. Cepillarle a lo mejor. ¿Terminamos de leer? Leer manga, aquí es un planazo, eh. Qué tranquilidad. Y acá el baseball que acabamos. Ok, acabamos es la palabra clave. Hasta luego. Oye, por cierto, ¿qué se pasó el domingo? No he comprado los refrescos, ¿estamos locos? Me estoy echando a perder. Pero entonces creo que sí que he visto ya todas las escenas con todo el mundo. A ver. Dos puntos. Dos puntos. Dos. 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 Buen chico. Ok. Estamos todos. Este es todo el portal que lo hace por historia, me parece. Vámonos. Entonces ya no hace falta ver qué dar con más gente de la residencia, ya podemos hacer otras cosas fuera. Y lo primero, y definitivamente más importante, es refrescos. Y lo segundo, vamos a terminar de ver los programas de ordenador que nos quedan, aunque no nos sirvan ya para nada. Tenemos tiempo. Las noches están libres, ahora sí. Taxista, ¿alguna cosa nueva? No, ok. Pues refrescos. Pensaba que esta gente tenía para ti, la tía se está sacando una foto con ellos, pero no, no, están los tres ahí sentados, vale. Vámonos, pues vamos a ver el ordenador. No tengo nada mejor que hacer, a lo mejor sí que hay algún programa que no hayamos visto que sí que me dé alguna ventaja nueva, no me acuerdo. Rey del ligoteo suena bien. Aunque por otra parte, instructor mental puede que sea PE y que no sea realmente... Que me suba inteligencia, pero por probar. Instructor mental, parece que te enseña técnicas de respiración y estiramientos con distintos niveles de dificultad, y esto que tiene que ver con... Sigo las instrucciones en pantalla y comienzo a respirar con el diafragma. He conseguido llegar al último nivel y he podido oír mis pensamientos, antes no. Parece que el entrenamiento espiritual me ha ayudado a liberar la mente. Es PE máximos, que tampoco me viene mal, ¿sabes? Se ha hecho tarde, vámonos por ahí. ¿Rumores a estas alturas? Es cosa mía, últimamente hay más gente con apatía, vale, no es nada nuevo. El amigo de mi hermano... El amigo del hermano de mi amigo... También la tiene. Ok. Empieza a darme nuevo. Empieza a darme miedo. Ahora hablan del tema de las noticias todos los días, ¿eh? Como siempre. Ah, ¿has visto el programa especial que echaron? Al parecer no sabemos, pero dijo que esto ocurriría. Ya, claro, sí. Todos locos. Seguro que nadie lo ha comprobado que dijo nada de eso. Ah, suena la primera campana. Y aunque lo hubiera predicho que iba a ocurrir, ¿qué más da? Si ya está ocurriendo. Aquí parecemos estudiantes corrientes, ¿eh? Nadie puede imaginarse que luchamos contra sombras. Vale, todo eso está muy bien. Pero Fogisuke... Hablemos de Fogisuke. Y por Fogisuke quiere decir robar bicis... O cuatro ojos... O... Keisuke es el médico, ¿verdad? Me he pasado. Sí, Keisuke es el medicastro. Fortuna. ¿Con quién quedamos? Robabicis. Cuatro ojos. El médico. O a lo mejor no está... Podría haber estado la estrella o algo de eso. No me acuerdo qué día se estaba disponible, la verdad, ese tío. Cuatro ojos. Médico. El bebé ya está a nivel 9, o sea que no hace falta quedar con él. Está de relleno. El profesor. Me cago en tolas a veces. Oye, dame el casco ya. ¿Por qué no puedo entrar en esta puerta? Por favor. Nada, tampoco, ¿eh? Estúpida hora del café. Todas las horas son la hora del café. Vaya, tan tarde es ya la hora del café, ¿eh? Sal corriendo, no vaya a ser. Que algún alumno tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa. Hoy mi amado no está en casa y estoy muy sasamisi. Pensaba que yo sé que estás muy sasimi. Estás muy... Susi. Quizá debería ir a cenar con la profesora Toriumi a ese restaurante del juego interesante. ¿Cómo se llama? ¿Un salón de Majong? Espero no volver a perder, aunque no creo que pueda ganar la profesora Toriumi. Hola, Poyeces, ¿cómo estás? Pues así, asá. La profesora Toriumi no está aquí. De hecho, yo estaba buscándola ya. Yo busco al profesor Ono. Tengo problemas con mi internet. Y quiero hablar con el servicio técnico de Ono. Dime, Poyeces, ¿tú juegas al Majong? Es muy intrigante. En particular, los tecnicismos son muy interesantes. Si juego demasiado, me olvido de ellos durante días. ¿No sería lo contrario? Mentan Pindora Dora. Richie, exacto, te lo has inventado. He dicho eso, estás durmiendo. Por eso mi pobre amado no ha dormido muy bien. ¿Quieres que te enseñe el resto de tecnicismos? No. Solo repito lo que profesora Toriumi me enseñó, pero... Bueno, para los principiantes estás solo Richie. Luego hay una frase de nivel intermedio. Tengo un Dora al revés. Ya, pero... Saberse las frases y no sabes jugar es tontería, ¿no? Parece que estás esperando una ficha o debes tener más de dos Hanes. Ah, y frases de nivel avanzado. Tienes una mano, ¿no? Tengo todas las fichas que estás esperando y mangan bullade. ¿Qué mierda? Aunque hasta ahora solo he podido usar frases de principiante. Pero profesora Toriumi dice que es una maestra muy paciente. Me dice, deberías tirar esta o... No conseguirás muchos puntos si eliges esa, así que yo no lo haría. He tirado esa ficha sin querer, así que no puedes decir Ron. Me he enseñado mucho, pero no he podido ganar ni una sola partida. He aprendido... Algo. Puede. No lo suficiente, sin embargo. Como suponía, se ha inventado la mitad de las frases. Parece que el profesor no nos vuelve, vámonos. Interesantísimo todo. Entonces... ¿Follisque o con cuatro ojos o médico? Una, dos y tres, ¿con quién quedamos? Los mayores se inventan las redes o las marchas. No lo sé. La verdad es que tampoco me importa muchísimo. Cuatro ojos. Mira, pero si te beso es culpa tuya. Hola, polleces. Estás libre después. Me parece que estudiamos juntos. Bueno, la verdad es que también quiero hablar contigo. ¡No tengo su persona! Hemos sido engañados. ¿Quedará el sitio de la verteca? Voy adelante para buscar asiento... Voy adelante para buscar asiento... ¿Has mirado debajo de tu cojín? No puedo tomar esto de nuevo. No quiero estar aquí. Lo siento. No debería decir eso. Me parece ser miembro del consejo de estudios. Voy a buscar algunas libros. Puede que... Podemos rebobinar y coger la persona. Pero no había caído. Sí, no hay ningún modo que hubiera sido alguien más. Tiene que ser ella. Es ese primer año en el consejo de estudios. Fushimi. La chica de la noche con los caballos y los ojos. La que siempre lee. Lo que escucho. Ella robó todo el dinero de la clase. 25.000 yen por persona. ¡Fuera! Puedo comprar un nombre de la marca de la marca con eso mucho. Qué ambiciones también, más poco. Es todo un malentendido. Puntos suspensivos. Luego, de todas formas, vamos a repetir esta escena seguramente si cojo a la persona, así que... Pero elegir. ¡Eh! ¡Gracias! ¡He totalmente checked this out, isn't he? ¡Excuse me! Sí que tiene pinta de estar a punto de llorar. Tampoco hablaban tan fuerte como porque te hayas enterado desde allí, pero debe de haber oído algo. Ya, sí, esto no son puntos. ¿Eso te pasa? ¿Eso te pasa por robar los dineros? Pronto se acabarán los rumores. Sé que eres inocente. Sé fuerte, ahora sí no me oyes decirlo en voz alta a desconocidos. Hay que mantener un estatus en el instituto. No nos pueden ver juntos. Sea nuestro secreto. Sé que eres inocente, a lo mejor. Solo un punto. Creo que ahora entiendo a Chihiro un poco mejor. Le gustan los dineros, ya lo sabía. Uy, nivel 8. La jornada escolar está a punto de terminar. Esto es otro día de espera de eso, nada. Me he despedido de Chihiro y he vuelto a la silencia. Esta no va a querer subir el nivel 8. Para nada, en un tiempo razonable. Así que toca rebobinar. Necesito su persona. Plantas, luego. Utilicemos la magia de la versión... Riloa de esta. Después de clase. 27, ¿verdad? Sí, vamos para allá. ¡Uy, no se ha visto! ¡Ah! Tú repíteme lo que me habías dicho antes. Muy interesante, lo he escuchado todo. Necesitamos personas. Personas de los... Justicia. ¿Cuál me puedo librar? No necesito esta luna, yo creo. Definitivamente no necesito la luna. Guardemos. No se ha visto. A lo mejor la puedo fusionar con alguien, pero... Voy a ver que tengo el compendio actualizado lo primero. No vaya a ser que me deshaga de ella y luego sea peor. Ah, y tengo que volver a hablar con los profesores, maldita sea. Eh, fusión. Registro. Vale. Solo quería comprobar eso. Dame un minuto. Ahora vuelvo a entrar. Dionisio, a tomar por... Dionisio, a tomar por culo. Gracias. Vámonos. Luego lo volveré a sacar, aunque me cueste dinero. Me vas a dar... Por arcana justicia, ¿verdad? Posdominio, que es más bonito. Más caro. Ea, vámonos. Habiendo dinero... Podemos hacer sacrificios, todo sea por el follisque. Vale, pero ahora que no se nos olvide, tengo que volver a hablar con los profesores porque hemos vuelto atrás en el tiempo. Es el problema de los viajes en el tiempo. Te tienen que volver a dar la chapa. Chapa, alta velocidad. Muy interesante todo. Cuéntame más. Gracias. Sí, la luna es el de las comidas. No quedamos con él cuando no es fiesta, así que pasando. No me dico follisque. Vale. Guardemos por si acaso. Ahora sí. Tomaremos todas las buenas decisiones. Tírale. Qué interesante todo eso que me estás contando. Le he prestado atención definitivamente. Y vosotros, arpías chismosas. Es todo un malentendido, puntos suspensivos. Hacemos lo mismo o cambiamos la historia. Lo hizo un mago. Que os calléis, que es una biblioteca esto. Perdóname, esto es la biblioteca. Por favor, déjame un respeto. Vamos a ir fuera. Bueno, podemos terminar hablando ahí. Pero dame puntos. No puntos. Jo. Jo. Ya, pues a ver si quieres quedar más. a menudo. Pronto se acabarán los rumores. Sé que eres inocente o sé fuerte. Sé que eres inocente nos dio un punto, pero no teníamos la persona. No sé si eso influye. Supongo que influirá. No importa lo que digan. Tú aférrate al dinero. El amigo... El dinero es tu auténtico amigo. Puedes contar siempre en el dinero. No con esa actitud. ¿Y dónde están mis puntos? Veste a la porra. No creo que es correcto para mí siempre estar contando en ti. Tengo que resolverlo de mi propia. Literalmente peor que antes. Creo que ahora entiendo a Chihiro un poco mejor. No estoy tan seguro de ello. No puedo estar rebobinando todo el rato. La jornada de escuela está a punto de terminar. Como saben, se nota que sabe que somos pobres. No nos quiere. Aunque ya no. Ahora tenemos dineros. nada, no tenemos tiempo. Un último rebobino. Aunque esta vez... he guardado justo delante suya. O sea que... A ver, esta es la buena. Pero ya no rebobino más. Por lo menos ganaré el puntito. Pero es que aún así creo que voy a tener que quedar otra vez con ella sin que quiera subir. Me parece que la cuatro ojos es difícil. que te calles, cara de red. Vale, vamos a ver. Esta no. La de pronto se acaban los rumores no me suena a que me vaya a dar ningún punto tampoco. Nos conformamos con uno. Solo uno, aunque tenga la persona, eh. Me parece que tenemos un punto extra por haber tenido a la persona primero. Es un punto de más. Pero aún así, Dios, no ha merecido la pena. Creo que vamos a tener que volver a quedar con ella fuera de... fuera del día que toca. Y esta vez no va a ser en domingo. O perro o que le den. Cuesta demasiado. Y me ha hecho sacar a la persona para nada. Verduras. Paso, paso. Verduras, verduras. Lo primero. ¿Por qué voy andando? Vení... ¡Ay! Teníamos que comprar más verduras por la mañana. Lo había olvidado. ¿Qué puedo plantar? No, sí que compré las verduras. Vale. Pues nada, no lo olvidé. El once del once. Maravilloso. Se pueden cultivar. Tomates dorados. Recién plantados ya está la mata entera ahí. Vamos para allá. Como se nota que son dorados. ¿Con quién podemos quedar? Los antropólogos culturales han dado más información. Uno de ellos ha deducido con el sentido de las fechas de recuperación y recaída hasta ahora. ¿Cree que la próxima ola de recuperación comenzará el día 7? posible, ¿no? ¿Un poco más? Sí, más o menos. Porque tenemos que hacer misión y tal. Vale, a ver. Necesito comprobar una cosa. Vale, Tanaka está nivel 9. No hace falta que quedemos con él. Vamos a ver el ordenador. Tengo programas a casco, porro. ¿Cuál os suena mejor? Rey del ligoteo, ¿sabes qué? Dejamos de leer. Rey del ligoteo. Mi encanto ya está al máximo. Solamente me sube encanto. ¿Hay alguna cosa que me suba otra cosa? Esto me tiene que dar inteligencia, de verdad. Entrenamiento mental. Con entrenamiento apropiado tendrás el cerebro de un genio. Usa estos rompecabezas para entrenar tu mente. Te parecen rompecabezas con formas, juegos de palabras y números. Tu coeficiente intelectual es aquí de un genio. No estoy muy seguro del resultado. Suele ser un número y eso. Pero sea como sea, me siento un poco más inteligente después de ejercer la mente. Suele ser tu coeficiente intelectual es... Pulsa aquí y te lleva a un enlace. Paga, si quieres saber el resultado. Pero bueno. Por lo tanto, no eres muy listo si le das al botón. Ni con esas. Esta publicidad engañosa de los programas de ordenador. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Eh. Eventos. Ah, no. Es el chiquillo de las... Joder. Lo eran hasta que llegaste tú. Ya, ya lo sé. Ya. Lo pone arriba. Lo... Ok. Oye, chiquillo. Eso de que es el duodécimo calvario te lo has inventado, colega. Porque... hemos peleado de... contra dos personas un montón de veces. O sea, que es mentira. Creo que es el séptimo o el octavo calvario realmente. Pues nada. A jodernos los ciclos de sueño como siempre. Las claves han terminado por hoy. Y si... Uh. Opciones. Excepto que el bebé es mentira. Hidetosis es mentira. Yukari, sí. Medicastro, sí. Mulata, sí. Yukari, médico o mulata. Esas son nuestras auténticas opciones. Y fijarme que tengamos... También podemos quedar con el deportista si veis qué tal. El profesor, el profesor, el profesor. ¿Tienes algo nuevo? Aún me quedan seis taillakis. No, gracias. Uh, perritos de fideos, ¿eh? No, gracias. Yukari, mulata, no recuerdo el médico. ¡Eh, por fin! ¿Qué pasa? ¿Encerrar el bar? Ah, pues, te estaba esperando. Bueno, la verdad es que no, ya lo sé que no. He estado buscando, pero en mi caso no hay nada que esté relacionado con Masamune. Pues... Esto no pertenecía a Masamune, pero está conectado a él. Así que... ¿De verdad lo necesitas? O tal vez te lo has pensado mejor. No es que no quiera dártelo, no es eso en absoluto. Así que te lo voy a dar, pero... Pero... Cuídalo bien, ¿vale? Se convertirá en una reliquia familiar, ¿de acuerdo? Yelmo de Kanetsugunaoe. Que también es un yelmo que tenía un símbolo muy... reconocible en el casco. Debes ser orgulloso, puede ser ahora, tienes una reliquia familiar. Me parece, aunque no sé si eso lo he soñado, que tenía escrito la palabra amor o algo así en el casco. El kanji, los kanjis esos de la palabra amor, ¿puede ser? Si no lo estoy confundiendo, me parece que era ese yelmo. Debes ser orgulloso, puede ser ahora, tienes una reliquia familiar. Sí, supongo que así es como tiene que ser. Ya, bueno, no tengo familia, así que por algún lado se empieza. Bueno, me he quedado unos cuantos en casa. Después de todo, es la segunda vez que le doy mi yelmo a un estudiante. Ese tal bebé. ¿Lo conoces? Es un alumno de intercambio de mi clase. Sí, es un bebé. Lo conozco. Pronto le echaremos a su país de vuelta, no te preocupes. Cuando llego aquí en primavera lo elogio tanto que se lo di. Me hace muy feliz ver a hombres con espíritus de samuráis incluso en extranjeros. Debe ser porque las gruesas vidas de los generales en Goku Masamune, darte por ejemplo. Algo increíble sobre él es que me vas a dar aquí más clase que en la clase. He disfrutado de más historias sobre Masamune. Comprendo perfectamente la historia. Sube en el punto. Vamos Masamune. Vamos Masamune. Vamos Rafa. Por amor de... ¿Por qué no quiere subir? El nivel 5 al 6 de inteligencia cuesta un montón. El profesor Ono me ha dado la chapa pero por otro lado un yelmo. Así que por fin podemos completar la misión. Los jóvenes con cara deprimido deberían poner más ímpetu en hacer amigos. Están todo el día en las redes. Seguro que no saben ni hablar con personas de la vida real. Lo que yo te diga. Tengo un casco. No recuerdo ya ni para qué lo quería. Oye, ¿teníamos que quedar para salir contigo o todavía no? No te has completado una solicitud. Deja de compruebe una cosa. Vale, así que este era el yelmo de la era Sen Goku. El peso, la textura, el carácter de amor en la frente sí que lo es. Vale. Kanesuguna es el que utilizaba cartitas en el Samurai Warriors y por eso lo sé. ¿Ese amor protege la cabeza o es amor por el yelmo? Sí. Un misterio tras otro. Aún así es un yelmo maravilloso. Con eso estoy satisfecha. ¿Por qué no te lo llevas? Creo que te vendría mejor a ti que a mí. Vale, deberíamos poder ponérnoslo en la cabeza. Como armadura. Llévate esta recompensa. Vale. Oye, ¿teníamos que salir o ya salimos? Estoy considerando seriamente nuestro próximo destino. Vale, ya quedamos. Vale. Maravilloso. La mejor manera de aprender de historia japonesa efectivamente es Samurai Warriors. Por eso sé cosas. No por otra cosa. No es que me haya interesado yo aparte. Todo lo que sé de cultura japonesa de la era Sengoku es Samurai Warriors y ya está. O sea, no tiene más. Ni falta que hace. ¿Con quién no habíamos dicho de hacer Fogiske? Yukari. Yukari. Sí, ligeramente más Yukari. Vale, vamos. Esta no es mi clase. Esta sí es mi clase. Tú, Fogiske, rápido. Tengo un narciso y sabes que te gusta. No sé dónde he dicho de ir, pero ya lo descubriremos. Aquí, ¿eh? Mientras no sea el Wild Duck tenga una hamburguesa nueva y no me fío de los ingredientes secretos. Ajá. ¿Por qué no te acompañamos? La estación está ahí al lado. Ajá. Yukari me ha advertido con vehemencia y ha salido corriendo. ¿Qué hago? ¿Echar un vistazo o esperarla aquí? Preguntamos a la Cuatro Ojos por nada en particular. Seguro que se chocó con ella. Ya lo sabía yo. ¿Esperar aquí? ¡Ah! Me han dicho que espere y yo espero. Como si fuéramos el perro. Empiezan a mirarme raro. Creo que no sé qué. No parece que vaya a volver. ¿Habrá pasado algo? Tampoco os he esperado tanto tiempo, ¿eh? Ir a buscarla o esperar un poco más. Eh, si la apuñalan es culpa suya. Me han dicho que espere y yo espero. Ha sido vehementemente. Ya hemos cumplido la obligación contractual. Bueno, esperar un poco más. Cada vez me mira más gente. ¿Por qué? Yo no soy el más raro de aquí. Tenemos el chiquillo que quiere secuestrar a un gato y la niña anuncio y esas cosas. Debería ir a ver si está bien. Vamos, que no había opción. Esto sí una mamá rachada. ¿Te vas a enterar? ¡Llámale a la policía! ¿Qué ocurre? ¿Son tus amigos? ¡Llamaré a la policía! Su novio, su amigo. Solo pasaba por aquí. ¿Cuánto nivel teníamos? ¿Cuatro o cinco? A lo mejor es un poco pronto, pero nunca anticiparnos ha salido la cosa mal jamás. ¿Besar? ¿Novio o amigo? Espérate, a ver. Amigo más... A su amigo, por ahora. Censurado. Yukari parece agradecida, pero ¿cuántos puntos de agradecida? Parece que nuestras relaciones han sechado. No veo puntos. no está tan agradecida. ¿Y eso que nos hemos esperado? Me he esperado como media hora. ¿Tienes pensado que me necesitaba salvar? No estoy sin ayuda, ¿sabes? Tengo mi boleto de vuelta por mí. No necesitaba tu ayuda. Ok. Lo siento. Está bien apoyarse en los demás. Énfasis en la segunda parte de la palabra apoyarse. Eso, eres una chica, así que... Eso, después de lo de amigo vamos a arreglarlo. Tres y ya nos coronamos. Ha sido sin querer. No quería pegarles una paliza. Menos mal. Bueno, podía haber sido peor. Me he despedido de Yukari y he regresado a la residencia. Menos mal que esperar, no ha tenido ninguna consecuencia negativa. Hay una caja en el mostrador, no recuerdo... Ah, sí, cosas de Halloween. Pues eso, estúpidos americanos con sus cosas de americanos. ¿Qué pasa, tío? Mucha gente quiere hablar. Demasiada presión. La tele no me falla. En todos los canales de noticias, maldita televisión. Estúpida patía. Bueno, ¿qué os contáis? La operación ha sido un éxito y han sido el número de perdiados. No ha disminuido hace tiempo ya de la operación, ¿eh? Pero casi hemos acabado. La paz volverá pronto a la ciudad, ¿eh? Solo quiero que sepas que luego hay un persona cuatro y un persona cinco y tal, ¿eh? Las cosas no te crees que se van a arreglar. Muchísimo bien, pero bueno. Tengo que prepararme para nuestra última batalla. Gracias. La moral del equipo está por las nubes. Es estupendo. Tengo ganas de celebrar nuestra victoria. Por mucho que uno se prepare y llevarlo a cabo de verdad siempre es estresante, ¿no? Y a ti, ¿puedes alguna vez sientes la presión? Nunca. Estoy de los nervios. Esta... Ya es la segunda vez que vivimos esto. Es impresionante. Corazón estás al mando del equipo. No sé yo todavía si realmente estoy al mando de nada. No puedo evitar sentirme inquieto cuando pienso que la hora oscura va a desaparecer. Es muy probable que SES se disuelva después de la batalla final. Guardo muchos recuerdos de SES tanto buenos como malos. ¿Y tú? ¿Dirías que ha disfrutado de tu participación en SES? Pues sí. Pues... Puntos suspensivos. ¿Por qué no? Espero que nunca olvides lo bien que nos lo hemos pasado juntos. Sí, sobre todo es cuando fuimos a bailar y eso. Durante la tormenta, supongo. Probablemente. Y os cambiaron las voces a la mayoría de vosotros, por cierto. ¿Crees que Corazito es consciente de que la próxima operación será el punto final? Yo qué sé. Es un perro. Sí, ¿por qué no? Es muy listo. Y yo, Corazito es muy listo. Además dicen que los animales tienen un instinto muy agudo. Coromaru es la monda, colega. No te voy a enfrentarse a las sombras a pesar de su tamaño. Venga, la próxima sombra que derrote se la dedico a Coromaru. Coromaru está vivo. Es Shinjiro. Se llamaba Shinjiro el que está muerto y a lo mejor debería dedicarle las cosas. Me han robado el Taiyaki. Qué raro. Me he zampado el Taiyaki. Seguro que era tuyo, ¿no? Anime. Es la hostia para quitar el antojo de noche. Gracias por enfriarlo para mí. Es coña. Siento haberme lo ventilado. Toma. Toma esto y estamos en paz. Vale, Junpei. Gelatina. Yo creo que no estamos en paz. Esto no recupera, Pe. Por cierto, móvil. Nada en el móvil. Vale. ¿Programas de ordenador? Si es que ya hemos hablado con todos. ¿Tengo alguno de inteligencia más? Coraje. Nada. Esto es algo. No sé lo que es, pero es algo. Ah, no. Esto es para trabajar mejor. Ya no hacemos eso. Prefiero matar monstruos en los sueños de la noche. Parece que enseña habilidades relacionadas con la atención al cliente, contabilidad y el invento de mercadecía. No hacemos esas cosas en el restaurante, pero... Mejora tus habilidades. Comienza con un ascenso y termina siendo multimillonario. Una serie de construcciones fáciles, de instrucciones fáciles de entender, comienza a reproducirse. He aprendido varias habilidades laborales. Puedo trabajar mejor a tiempo parcial. Cosa que no vamos a hacer. Pero era. Por quitarse los programas del medio. No tenemos nada más que hacer por la noche ahora. Todavía. Comienza la clase. Salamande, Solgul, Glugen, Glug... Tío, deja de... No, que parte de que no hables con la boca llena no has entendido tú. En realidad debería repasar la invocación más tarde. La profesora Tariumi se encuentra mal otra vez, así que hace un tiro de Yaya. Sí, seguro. Está malísima. El otoño tiene algo que hace que la gente se atiborre. Vigilad bien lo que coméis. Esto es, en última instancia, para vuestro beneficio gracias a la lección de hoy y todo sobre la magia de invocación. Esta magia se ha utilizado a lo largo de la historia para invocar ángeles y demonios en nuestro reino. En primer lugar, ¿qué es exactamente la magia de invocación? Es cuando un mago conjura una presencia espiritual preexistente. a veces también son capaces de controlar la presencia para sus propios objetivos. Al igual que con el chamanismo, la invocación espiritual se puede encontrar a lo largo de la historia registrada en diferentes culturas. Incluso actualmente se ve en muchos libros, películas, videojuegos y demás. Eso no quiere decir que sea real. Fausto de Johann Wolfgang von Goethe fue crucial para la popularización de esta magia. Hay muchos ejemplos de magia de invocación que me gustaría compartir pero no tenemos tanto tiempo. Supongo que podría repasar alguno de ellos al menos. Veamos, en la Edad Media John Dee y Edward Killey unieron fuerzas en Europa para invocar un ángel. Más tarde, en el siglo XIX, el mago Eliphas Levi invocó el espíritu de Apolonio. Siguiendo sus pasos hasta cierto punto estuvo Alester Crowley que invocó a Iwas su propio ángel de la guardia en el siglo XX. Todo esto entra en alguna cosa de algo o... ni caso porque nunca puedo dormirme con este tío. ¿Qué más? Algunas tradiciones neoplatónicas se dedican a la práctica de la teurgia centrada en la invocación de espíritus y guías llamados demonios. Venga, ya tenemos que soltar alguna cosa relacionada con nosotros mismos pero aún así seguiremos no prestando atención. En el vudú haitiano los hongans oficiantes, varones pueden invocar a los espíritus llamados loa de los que se dice que hay más de mil. En cuanto a Japón también tenemos dioses Akashkoporro. Hay una forma esotérica del budismo llamada... algo. Hay rituales que funcionan efectivamente como hechizos de invocación. Al realizar uno de estos rituales los practicantes intentan invocar a Buda en su interior para que les ayude en acciones del mundo real como la curación. Podría seguir, hay una cantidad casi infinita de ejemplos de magia de invocación. La cuestión es que después de estudiar muchas formas distintas durante el tiempo suficiente se empieza a ver un patrón. Una vez que los círculos mágicos, los hechizos y similares se establecieron como parte de los rituales de invocación se hicieron cada vez más comunes... ¡Adiós! Cierro los ojos unos minutos... Lo dejo a votación popular. Necesito la inteligencia, pero a cualquier precio... Es una trampa... Está a punto de acabar. Eso es lo que quieren que creamos. Esto no termina nunca. ¿Le habéis visto? ¿No habéis prestado atención nunca a sus clases? Mantenerse alerta creo que es ligeramente más. Pero debéis tener en cuenta que la invocación no solo se utiliza para las ciudades y señales poderosos sino que también sirve para invocar espíritus comunes. Por ejemplo, las sesiones de espiritistas o los tableros de la Ouija. Ahora bien, esos rituales son mucho más fáciles en comparación y por lo tanto pueden ser muy tentadores. Como ya os he dicho muchas veces no intentéis esto en casa. ¿Has dicho eso alguna vez? Puede dar resultados desagradables. Jijiji. Bueno, eso es todo por hoy. Demasiado aún así. Me he obligado a seguir despierto y me arrepiento de inmediato. Por Dios, no subas el punto que falta. No podemos darle ese placer a este tío. No con este profesor. Con cualquiera menos con él. ¿Qué opinas de todo esto, tostadora? Entiendo. Ay, perdón. Estaba pensando en mis cosas. Tú a ni caso al profesor ese. Bueno, profesor, por llamarle algo. Me preguntaba qué pasará conmigo una vez derrotemos a todas las sombras pos que te desenchufamos. ¿Espero poder seguir yendo al instituto? No creo. Hablando de follisques. Nadie estaba hablando de follisques, pero ahora sí. Yukari o robabicis. Y el médico. El médico también. Chandal y Chihiro de nuevo que no quieren subir. Si es que lo sabía. No te puedes fiar de la cuatro ojos. Roba los dineros. Encima no podemos fiarnos tampoco de ella en lo sentimental. En lo económico ya sabíamos que no, pero en lo sentimental tampoco. Médico, Yukari o robabicis. Yukari. No sé qué parte de follisque no entendéis. Yukari, follisque. Oye, polleces, sobre el otro día. Perdona, estás libre ahora. Me gustaría aclarar algunas cosas contigo, follisque. A la azotea, ¿eh? Como si hubiera sido ayer. Además, me esperé como me dijiste. ¿Follisque? Creo que tenemos una definición distinta de cómo es debido, pero... No hay de qué. Nada. ¿Cómo que nada? Sea de nada. Gracias a ti también. ¿Cómo que nada? Pues nada. Y el que nada no se ahoga. Imagino que hemos querido decir no es nada. No tiene importancia, no ha sido nada, pero... Nadie lo puede saber lo que queremos decir a veces. Parece... Yukari parece aliviada por haberse desahogado. Cada vez... Parece que cada vez estamos más unidos. Pues fue... Ah, en el original es Anytime. O sea, vamos, que podías contar conmigo, básicamente. Pues nada. No sería... Un fastidio que la gente pensara eso. A no ser... No me importaría. Ya. A no ser... Déjales que hablen. Pero... Tú por si acaso no escuchas rumores de que a lo mejor esté con otra gente, ¿vale? Por si acaso. A lo mejor es que es noviembre y estamos aquí a la fresca, pero... Casi noviembre. Yukari y yo volvimos a la residencia. Vale, cuatro puntos es posible, Follis, que seguramente en el siguiente nivel está al caer también. ¡Anda, hola! La personalidad se da 13 de noviembre ya y sin embargo no veo que hayan secuestrado a la gente que faltan por secuestrar. A ver si lo secuestran rapidito, que tenemos prisa. Faltan cinco días. ¿Tele? ¿Alguna noticia? La palabra cantonesa es... ¡Caumena! Gira la cabeza a ambos lados y di caumena. Caumena significa ayuda. Yo hasta digo caumena para las víctimas de apatía. Eso es todo por esta semana. Volvemos a las noticias. ¿De qué va ese programa siquiera? Porque el tío está vestido con una especie de traje de judo o algo así, pero... se dedican a más que a decir palabras cantonesas. Parece que Cormaro también puede notar el cambio en el estado de ánimo de todos. Pronto dejaremos de luchar contra las sombras. Define pronto. Entiende que la próxima operación llegará la hora de vengar a su antiguo dueño. Antes de nada. Nada en el móvil, vale. No nos quedan muchas oportunidades para ir a la Tártaro. No pienso ir. Tendría sentido intensificar mi entrenamiento para poder sacar todo el partido posible a cada visita. Nah. Decido. Voy a empezar a planificarlo ya, pero planifico yo qué habilidades puedes usar y cuáles no puedes usar. Vale a Kijiko. ¿Eh? Porque no me hace falta que cures, por ejemplo. Hablando de todo... Ah, el perro quiere que le cepille, pero no quiere salir. Pues nada. ¿Qué hay en el ordenador hoy? Vamos a... Ganar músculo probablemente sea vida. Pero la web de historia no lo sé, así que vamos a probar. Veamos a dónde lleva este enlace. Historias de las grandes figuras mundiales. Parecen curiosidades sobre figuras históricas. Tema del día. Líderes en combate. Creo que le leé sobre este tema. He leído sobre las decisiones que tomaron líderes históricos para lograr sus objetivos. Creo que he aprendido a conservar la moral frente a la adversidad. Pensaba que esto era una cosa que ya tenía. Pero no la tenía todavía. Esto está chetillo. Atacar haciendo emboscadas te sube la teurgia. O sea que... El prota tiene teurgia casi siempre disponible. Eso está cheto. Porque siempre voy a hacer emboscada porque corriendo hago emboscadas. Se ha hecho tarde. Vámonos. Pensaba que esa vida la tenía ya. Pues esa sí que ha sido útil, sí. Creo que me la dio el tío del... del escapade. ¡Por fin! Secuestros. Lo estaba esperando. Ya era hora. Vale. Aún así me esperaré un par de días más. Vamos a hacer un par de días más. Y lo dejamos ya listos para Tartarus y luego Jefe. Inmediato. El próximo tema trata de las enzimas. Damos... Parece un tema de verdad. Vamos a dar clase de verdad. Es la primera vez. ¡Qué ilusión! ¿No os preocupa que sea demasiado denso? No, no, no. Para nada, por favor. Conocimientos. Nada de eso. Ya conocéis los principales lugares donde encontrar enzimas. Vuestro propio cuerpo. A ver si puedes responder a la siguiente... responder frente a la clase, Poyeces. Aquí va una pregunta sobre boniatos. No es lo que esperaba, pero adelante. ¿Cuál es la enzima que le aporta el sabor dulce a los boniatos cuando los horneas? La beta-amilasa, la lactasa o la glucosa. ¿En qué curso estamos, has dicho? No lo sé. Preguntémosle a la red. No, perdón. Botón equivocado. Ah, pues era la beta-amilasa. No es la glucosa, aparentemente. Dice que es dulce. ¿Pensarías que es la glucosa? Voy a decir glucosa, que es lo que ha dicho el chat. Incorrecto, la respuesta es la beta-amilasa. Cuando la beta-amilasa de los boniatos descompone el almidón gelatinizado, se convierte en un azúcar de malta llamado maltosa, por eso al calentarlo se vuelven aún más dulces. Se dice que la temperatura a la que se activa la beta-amilasa es de aproximadamente 60 o 70 grados Celsius. Por eso una patata que se hornea lentamente es más dulce que ahora que se calienta con rapidez como al vapor. Pues vale. Pues hemos aprendido cocina hoy en la clase de biología. Interesante. Supongo. Eso sin Jiro, seguro que lo hubiera sabido. Pues... Junpei. Mira a tu alrededor, colega. Nos rodean estudiantes ordinarios. Podríamos ser como ellos a partir del mes que viene. Ya, y... Esta especialmente. Me gusta tu postura. Robabicis, FUCA, repeinado y bebé nada. Robabicis o FUCA, básicamente. También a lo mejor podemos quedar con el... Hayase. Pero nunca me acuerdo de él. Van a haber vacaciones en el juego dentro de poco también, ¿verdad? ¿Otra vez? A lo mejor es un momento para quedar con Hayase. El Chandelman segundo. Foyisque, vale. Creo que empezáis a entenderlo. A buenas horas. Hola, Foyisque. ¿Cómo va tu Foyisque? Anda, pues, ¿tienes mucho lío hoy? Iba a ir a la librería de segunda mano. ¿Te apetece acompañarme, sí? Hace mucho que no veo a los abuelos. Estuvieron secuestros hace poco y tal. Vamos. Lleva un tiempo buscando un buen libro de cocina. ¿Crees que lo encontraré allí? A ver, no sé si bueno, pero habrá... A verlo, seguro que lo hay. Otra cosa es que lo encuentres. ¿Tú has visto lo organizado que está el sitio ese? O sea, están las cosas apiladas ahí en montones... A lo loco. Sin orden ni concierto, creo yo. Pero vendían uno, ¿verdad? O varios. Con que vengan... Con uno empieza por algún lado, te vale. ¿Qué ocurre? ¿Y tiene algo de malo? Busca algún manga de cocina. Seguro que los... A verlos los hay, seguro. Pero a lo mejor te pide que utilices el poder de la amistad o algo así para cocinar, entonces no sé yo si te va a ser súper útil. ¿Qué ocurre? ¿Ok? Pues no me acordaba, la verdad. Sí, lo recuerdo. Acabamos de estar en una, pero ¿por qué no te gustan las librerías? Los abuelos son majos. Sí, claro que lo recuerdo. Definitivamente presto atención a todas nuestras conversaciones. ¿Del año pasado? ¿Del año pasado? ¿Cómo conseguiste que se cayeran dentro de la mochila? Pero vale. No fue culpa tuya. ¿Eso es puntos suspensivos o eso es pasarse? O sea que te pillaron con las manos en la masa. ¿Eh? ¿No había nada mejor que robar que no libros? Aprende de la cuatro ojos, ella no se anda con chiquitas. No la verás robando libros. Ahora, la recaudación escolar, pues sí, pero ¿por qué es más cuartos? Eso es pasarse. ¿Qué pasa? Algo es algo. Hay cosas que a veces no hace falta decir nada. Con haberle roto el móvil hubiera bastado. Además, sabemos en la época en la que estamos, son móviles de esos que se abren así. Esos se rompen súper fácil por el... por la bisagra que tienen en medio y así no hay pruebas. ¿Cómo de feliz? Solo he visto un punto de nota musical salir de tu cabeza, eso no es tan feliz. Fuka ha expresado lo que siente por mí. Mi relación se está volviendo más íntima, Foyis. ¿Qué interrogación? Nivel 7, dentro de poco. No. 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 No te preocupes, siempre estoy hablando sobre mis propios propietarios. En este momento, nunca voy a poder repartirte. Debería haber discutido mis preocupaciones de cocinar con todos en el dorm, pero... De alguna manera... Me encuentro siempre siempre a ti por ayuda. Quiero escuchar tu opinión, pero más que eso... Me siento en suerte cuando estás conmigo. ¿Por qué? ¿Ese es el único motivo? Sí, se va por eso. ¿Ese es el único motivo? Guiño, guiño, follisque... Tiempo para pensar, eh... Básicamente... Y esto ha cambiado con respecto al Persona 3 original, y eso sí que es así. Depende... Si no hubiéramos en una anterior... Hay algunas decisiones que tomamos... Y creo que son dos, a lo mejor, durante el transcurso... Del vínculo social... Tenemos que elegir ciertas... Decisiones que son más en plan romance... Que no solamente de amistad... Para poder siquiera follisque con... Con los compañeras... Con Fuca, definitivamente esta es una de ellas. Si hubiéramos elegido sí será por eso... Creo... Que ni siquiera ya tenemos la opción después... Solamente tenemos la opción de amistad. En el Persona 3 no había opción de amistad. Si quedabas con las tías... Era para follisque. Y lo que decidieras era simplemente... Para avanzar o no. Y el follisque era obligatorio. Aquí sí que hay algunas cosas que puedes elegir... Y entonces el nivel 10 no es romance... Es amistad. ¿Se puede tener relación de amistad con mujeres? ¿Cómo funciona eso? Eso es mentira. No hay pruebas. Pues aquí sí. Eso lo han cambiado. Es interesante. Pero bueno, sí. Y hay que tomar ciertas decisiones. Si no, no funciona. Si no... Simplemente tienes el... Amistad y punto. Pero bueno... Vamos a... Eso. Buen chico. Buena tele. Aunque los antropocos han determinado la fecha de estado de enfermedad de recuperación... La gente sigue agrupada porque todavía no se conocen las causas de la apatía. Vale, mala tele. Y al otro viso de persona desaparecida. Take... Takeko Hiraoka, 38 años, ama de casa, desaparecido hace unas horas. Nadie le importa. Aunque dentro de poco sí que iremos a salvarla, pero... Sin prisa. Esto lo vimos ya, ¿no? Sí. ¿Cuándo era el siguiente? Ah, el once del once. Las verduras también son el once del once. Maravilloso. Fácil de recordar. Vale. Nada que hacer esta noche. Veamos el ordenador. Aunque sí que a lo mejor debería ir... A escapeida. A lo mejor hay algún programa nuevo allí. Entrenador de figurines. Ni idea de para qué sirve esto. Porras. Me saltó una frase. Me parece un software que estimula los músculos. HP. Ahora mira estos vídeos de entrenamiento de fuerza. Imagínate participando en ellos. Imagínate. Podemos entrenar solamente con la imaginación. Veo los vídeos y me imagino entrenar. No es que los hagamos tan bien. Nos imaginamos. Y con eso ya vale. Es... El estilo de deporte que a mí me gusta definitivamente. Imaginarte haciendo las cosas en lugar de hacerlas de verdad. Por algún motivo me siento tan cansado como si hubiera estado entrenando de verdad. Diría que el entrenamiento con imagen se ha fortalecido mis músculos. Porque tú lo digas, colega. Nueve de vida. Se ha hecho tarde. Debería volver a mi habitación. Pronto va la arena llena. Después por fin habremos terminado. Me voy a esperar a lo mejor un día más solamente. No quiero que me pille el toro y a lo mejor el último día no podamos ir a Tartarus. Aunque dudo que eso ocurra, pero... Definitivamente todo el mundo que tenía que haber sido secuestrado se ha secuestrado ya, ¿no? Podéis mirar... Si buscáis en internet, en Google... Misiones de rescate o algo así. Persona 3 aparece en qué días son secuestrada la gente. O entra en Tartarus la gente. El último era hoy. O sea, ya ha entrado todo el mundo que tenía que entrar, ¿verdad? Es que... Recuerdo que en alguna vez... Alguno que secuestraban estaba... Iba casi el último día el desgraciado a que le secuestraran. Y no sabía si era ahora o después. Pronto habrá una arena llena. Después por fin habremos terminado. Tenemos que ir a por todas. Sí, ¿por qué no? Cuando todo esto acabe tendremos que celebrarlo. Tenemos que celebrarlo. Pues nada, hacemos un día más. Y cortamos ya, ¿vale? Y así lo dejamos listo para la venganza. Y hacemos ya luego muchísimo farmeo. Pero ahora lo importante. Yukari... Fuka no está disponible, me lo imaginaba. Ha subido demasiados pocos puntos en la última. Yukari o mulata. O nadie más. ¿Con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? A ver... Yuka... Una es Yuko y la otra es Yukari, ¿no? Vayamos a términos medios que es confuso. Fuka. Fuka... No puede quedar, aunque técnicamente podríamos quedar. Al fin y al cabo, la única forma de subirlas va a ser quedando con ellas. Pero bueno, hagamos Yukari de mientras. Que yo sepa, Yukari y Fuka no suben de forma pasiva. Tenemos que quedar activamente con ellas todas las veces. A lo mejor algún domingo quieren quedar, pero no estoy seguro. Por fin he terminado. Oye, un momento. De verdad que debería leer estas frases. Pero hay que mirar siempre el móvil y no vaya a ser que quiera quedar Junpei o Akihiko o el chiquillo. Que solamente me avisan por el móvil. Pero bueno, Yukari. Vale, sí, vamos. Por fin he terminado. He estado haciendo limpieza para el club de tiro con arco durante el descanso y al final no he comido nada. A lo mejor no paso por el wakatsu o algo de camino a casa. Algo que dé inteligencia a ser posible, porfa. Parece que Yukari y Fogis que vamos para allá. Jaja, gracias. Es un poco raro comer sola, ¿sabes? Pues venga, vamos. A ver qué pido. No, esto no. Lo que tiene ojos de pescado. No sé si me va a dar tiempo, pero me parece bien. Vayamos todos juntos. Vayamos solo nosotros. Esta es una decisión como la de Fuka. Ok. Que quede claro. No, gracias. Si elegimos todos juntos es como... Ok, no tiene intención de nada. Pasando de la opción de romance. Es una decisión muy descarada, vamos. Hasta han puesto cuatro opciones. Nunca hay cuatro opciones. Sí, Fogis, que mucho y variado. Yo tampoco. A no ser... El me parece bien creo que también es opción de no Fogis, que creo. No estoy seguro. No estoy seguro, la verdad. A lo mejor no te desbloquea la otra opción, pero a lo mejor sí. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. No estoy seguro. Medián, yo también hay amigos y hay quien está en el LAURA, todo... Pero... Realmente me quito que mi real que está muy desbloqueada en toda la sección de entran. Literalmente apenas decimos ni hacemos nada, pero Yukari confía en ti, parece que vuestra relación es más fojis que que antes y ahora definitivamente sí que estamos en un nivel un poquito más 7, vale pronto también Puede ¿Pero dónde está mi inteligencia por comer aquí? No vale, la necesito aún Y ahora sí que se acerca la fecha antes del no recuerdo que de noviembre necesitamos la máxima inteligencia faltan una semanita o por ahí Anda, has vuelto, solo faltan 3 días Céntrate en prepararte yo puedo entrenar en cualquier momento Ok, no, sí, se lo ve con ganas, pero Dudo mucho que Estreca nos deje de rotar la última sombra sin no poner resistencia O bien intentan detenernos directamente o bien nos tienen una trampa ¿Qué estrategia crees que seguirán, polleces? Nah, una trampa Es una posibilidad Tenemos que confiar en que Yamagi si la detecte entonces Tú, detecta cosas Ya estoy nerviosa Ya estoy nerviosa por la batalla que nos toca liberar la próxima luna llena En estos casos lo mejor es mantener la calma Así que vamos a intentar tranquilizarnos y ir a por la victoria Perdón Solo quedan 3 días para la luna llena Por fin Está empezando a afectarme Qué nervios Debo concentrarme Debería intentar relajarme un poco Sí, sí, sí Todo el mundo Puede que Sega esté tramando algo Pero eso da igual No dio tan igual la última vez Nunca los perdonaré por lo que han hecho que querías hacer tú Pero vale Bien Vamos a guardar pero no porque hay una cosa más que quiero hacer antes de eso Pero vamos a cortar ya Hay dos cosas que quiero hacer antes de eso Primero ir al escape No hay programa de ordenador nuevo Digo, a lo mejor hay algún programa de ordenador nuevo Aquí Hiko no faltaba ver la tele No, lo vimos ya hasta el principio de hoy Mi amiga es víctima de la apatía Le he preguntado a mamá si podía ayudarme Me ha dicho que no la ve así que no puede hacer nada Ajá Ahora parece un buen momento para recurrir a la adivinación Pero me pregunto qué quería decir La luz perforará la sombra hasta entonces ten paciencia Pues mira No sé pero no es bueno Vale No hay programa de ordenador nuevo ¿Verdad? Eh, lástima Vamos a ir esta noche a Tartarus Por lo tanto y que no se repita venga por una vez Al año no hace daño Vaya resulta que se ha presentado un cambio Permíteme que te ofreje una nueva lectura no la voy a usar gracias Lectura de riesgo Uh ¿Qué sirve? Evita los eventos poco favorables como la aparición del segador Esto literalmente es inútil En todo caso a partir de cierto punto que ya no queda tanto quiero que aparezca el segador Pero no por favor enemigos raros la de siempre Esta noche hay cosas doraditas me parece estupendo Literalmente llega a cierto punto que como puedes cuando tengamos las teurgias extra del protagonista que nos faltan a base de hacer fusiones hay algunas fusiones tan chetas que hay un truco Si pones la dificultad al mínimo quitas más daño Con ciertas teurgias puedes matar a la muerte de una Entonces puedes farmear a la muerte Está muy cheto Y definitivamente lo haré porque da muchos dineros y experiencia pero eventualmente Todavía no ha llegado ese momento pero no falta tanto Vale Lo dejaremos aquí Y tres días quedan Podemos hacer Tartarus luego lo típico Hacemos esos tres días y hacemos el evento y esas mierdas Pero Pero la muerte la verdad es que luego la vamos a farmear Es ridículo el nivel que puedes llegar aquí y tener de chetos Se acabó A ver si para el próximo día soluciono los problemas de internet aunque luego con el wifi no padeció ir mal pero no me quiero no me fío mucho Lo dejamos aquí entonces Venga Se acabó La semana que viene cosas distintas y esta vez sí que hacemos viernes y sábado y eso y hacemos más cosas Venga Se acabó por hoy Nos vemos Hasta luego Adiós 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 Adiós